Hola amigos de Appletroid, bienvenidos a este nuevo capítulo. En el día de hoy vamos a ver el Cubot X16S. Este es un equipo de procedencia china que nos ofrece la verdad bastante buenas especificaciones técnicas y también a un precio muy ajustado. Una de las cosas que nos llamó muchísimo la atención tiene relación con su diseño. Es un diseño que tanto su parte frontal como trasera están realizadas en cristal y por los costados en aluminio. Eso sí, nos llamó muchísimo la atención la terminación del aluminio. Está muy bien logrado. En cuanto a su sistema operativo cuenta con Android 6.0. En general es un Android bastante puro. Nos gustó muchísimo que a diferencia de otros fabricantes chinos sí tiene una caja de aplicaciones. Tiene 3 GB de memoria RAM y también tiene 16 GB de almacenamiento. Eso sí, son expandibles mediante el uso de tarjetas microSD. Así que en cuanto a almacenamiento no deberíamos tener mayores problemas. La versión de Android es la última disponible, Android 6.0 Marshmallow. Y algo que nos gustó muchísimo es que cuenta con botones físicos. En general muchos equipos no cuentan con estos botones y están dentro de la pantalla. Y en lo personal a mí me gusta muchísimo esa forma de poder acceder a los diferentes menús. También otra cosa que cabe destacar del equipo es un equipo de 4 núcleos a 1.3 GHz en 64 bits. Tiene una pantalla de 5 pulgadas IPS con resolución HD y que en general cuenta con una muy buena calidad de imagen. Como sabemos no necesariamente la resolución es todo a la hora de determinar qué tan buena o mala es una pantalla. Y en este caso podemos ver que tiene muy buenos ángulos de visión. Y también en cuanto al rendimiento propiamente tal del equipo podemos ver que funciona con total fluidez. Acá podemos ver cómo se comporta en el caso de las redes sociales. En general podemos ver que es un equipo muy rápido. Podemos avanzar sin ningún problema dentro del equipo en una red social como es el caso de Facebook. ¿Qué pasa con otras redes sociales? Bueno, el caso de Instagram también podemos ver que es bastante fluida su interfase. Así que si ustedes son amantes de las redes sociales la verdad es que este equipo no debería defraudarlos en lo absoluto. Otra de las cosas que normalmente se habla muchísimo a la hora de analizar un smartphone es su rendimiento por supuesto en juegos. ¿Qué tal se comporta este equipo? Vamos a usar uno de los juegos que siempre utilizamos, Temple Run 2. ¿Por qué? Bueno, efectivamente es un juego que en muchos equipos he visto que funciona bastantes tirones por llamarlo de alguna forma. Y en este equipo la verdad funciona bastante bien. Si pueden ver este video en 60 cuadros por segundo se los recomiendo. O sea, en resoluciones HD. Porque ahí van a poder ver de mejor manera el rendimiento del juego. No vimos la verdad grandes ralentizaciones ni nada a la hora de utilizarlo. Así que si ustedes son de jugar videojuegos la verdad que no los va a defraudar. Juegos muy muy exigentes. Por supuesto que es otra historia. También tenemos que tener bastante claro el precio del equipo. Así que para ser un equipo económico su rendimiento en juego la verdad es muy bueno. Otro de los juegos que también probamos en este equipo por supuesto es el famoso Pokémon GO. ¿Qué tal se comportó en este dispositivo? La verdad bien sin ningún problema. El GPS se comportó bastante bien en este dispositivo. Por supuesto Pokémon GO es un juego que gasta bastante la batería. Así que es altamente demandante en ese aspecto. No solo en este equipo sino que en cualquier otro dispositivo. Su o la duración de batería en general del equipo fue bastante satisfactoria. Es un equipo muy muy delgado. Así que tenemos que considerar que debido a eso por supuesto no tiene una batería de gran capacidad. Pero en nuestras pruebas cerca de las 9, 9 y media de la noche ya era el horario en que teníamos que recargarlo con un uso bastante intensivo. ¿Qué pasa con su rendimiento multimedia? La verdad bastante bien pudimos ver que los parlantes integrados la verdad cumplen. No son por supuesto los mejores, no están a la altura de los mejores parlantes de HTC u otras marcas. Pero en general cumplen con su objetivo. La salida de los audífonos nos hubiera gustado que tuviera más potencia. Hay un punto la verdad no muy positivo de este equipo. Pero bueno era lo esperable para un dispositivo de este rango de precio. Reproducción de videos impecable. No tenemos ningún problema en ese apartado. Otro de los puntos que por supuesto tenemos que analizar es referente a la cámara. En general el equipo es capaz de grabar videos Full HD. Y lo hace la verdad de una forma bastante buena. A 30 frames por segundo por supuesto no tenemos 60 FPS o 4K de equipos más avanzados. Pero el video Full HD la verdad es que se comporta bastante bien. Acá vamos a ver la reproducción por ejemplo del video que acabo de grabar. Y como pueden ver no tiene grandes cortes y en general se comporta bastante bien. ¿Qué pasa con la fotografía? La fotografía de día muy buena. La verdad es que nos sorprendió positivamente este equipo en cuanto a su calidad fotográfica en buenas condiciones de luz. De noche por supuesto no es el equipo más recomendado para ese tipo de cosas. Ya que el procesamiento resulta bastante agresivo. Así que en conclusión ¿Qué podemos decir de este equipo? Un equipo a un muy buen precio. Una duración de batería decente que podría haber sido mejorable. Pero podemos ver que es un equipo bastante delgado. Lo que hace imposible tener una batería de mayor tamaño. Nos gustó su Android 6.0. Su personalización con caja de aplicaciones que no se ve normalmente en equipos chinos. Así que un equipo que pueden considerar. ¡Gracias!